¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el enjuaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, a que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin secretos El viento se las lleva, acurrúmbate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero